La verdad que tenemos dentro de este proceso inflacionario un agravamiento de la situación. Esto hace que no exista una confianza en la política económica, pero ¿por qué? Porque se esperaba lo contrario. Sí es positivo de que se ve una reducción del valor del dólar, lo cual eso sí es positivo y hay que destacarlo. En cuanto a la inversión, se esperaba una reducción de los tributos y una contracción del gasto público por eficiencia, en búsqueda de la eficiencia. O sea, si se va a emitir dinero, que lo haga el Estado y no que les permita hacerlo en la forma que lo hacen los bancos, que se supone que era dinero para otorgar créditos, para producir, y sin embargo se está usando para la especulación financiada por el propio gobierno. O sea, es un despropósito. No se entiende esto porque no es inteligente ni tampoco criterioso. Esperemos que prime la cordura, que se den cuenta que no puede todo el país estar trabajando para el sector financiero. Y este sector financiero no es de ahora ni de este gobierno, sino del anterior y del anterior. Esto se inicia en la época de Menem, cabalos. Y tienen un poder de convencimiento, entre comillas, muy importante, porque la fábrica de dinero de los bancos que no se dedica a la producción, es uno de los problemas, una de las fuentes de la inflación que estamos sufriendo. ¿Y en ese concepto las perspectivas de que mejore? Necesitamos primero que nada honestidad y tenemos que también tener valentía para poder salir adelante, porque esto no es sencillo. Creer que es muy fácil no es así. De otra manera se hubiese modificado. Yo tengo la experiencia personal de haber hablado de esta situación, no solo en tu programa, sino también el 6 de abril del 2018 a Aranguren, el 10 de julio del 2019 en Parque Norte, Buenos Aires, y de frente a frente, a la misma distancia que estamos nosotros, al presidente Macri, diciéndole cuál es el problema y por qué no se soluciona. Ahora mismo vemos que esto continúa así y ayer lo escuchaba López Murphy poniendo como ejemplo al Paraguay, diciendo cómo puede ser que el Paraguay tenga moneda, tenga crédito, y nosotros en la Argentina, con un país como el que tenemos, estemos en esta situación. Es inconcebible. Bueno, se avanzó con el FMI, ¿qué ha escuchado? ¿Qué le parece lo que... Que hay que pagarle más de 2.000 millones de dólares y luego esperar de que el FMI le desembolse 4.000. O sea, continuar endeudados, pero ¿de cómo se sale de esto? De esto se sale produciendo. Y quién produce es tanto el sector privado como el sector público. La producción de bienes y el mejoramiento de la eficiencia para que bajen los costos, esto es lo que tiene que ser el objetivo, tanto del oficialismo como de la oposición. Ponerse de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer para producir, para generar fuente de trabajo genuina? No puede ser de que se gasten cientos de miles de millones de pesos en no producir. Cuando la mitad de ese dinero puesto a trabajar en la producción salvaría al país, ayudaría al progreso, al bienestar, al desarrollo. Esto es difícil de entender. Yo entiendo que para la mayoría de la gente que no sabe de economía, esto es una gran incógnita. Pero para los que tenemos la posibilidad de haber tenido el acceso al conocimiento, la verdad que a veces hasta es indignante.